¡Ble! 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 Voy a salir a la mara que va Con un pandero Voy a danzar como David danzó Con el pueblo entero Quiero cantar, quiero adorar Quiero contar sus maravillas Quiero cantar, quiero adorar Quiero contar sus maravillas Quiero cantar de su poder Quiero cantar, quiero adorar Quiero alabar a Jehová Quiero cantar, quiero adorar Quiero alabar a Jehová Grandes son sus hechos Subamos al monte del Señor A la casa del Dios de Jacó Subamos al monte del Señor A la casa del Dios de Jacó Iremos danzando, gozosos cantando Con arpas y trompetas un hombre levantando Quiero cantar, quiero adorar Quiero alabar a Jehová Quiero cantar, quiero adorar Quiero alabar a Jehová Grandes son sus hechos Yo quiero cantar, quiero adorar Quiero alabar a Jehová Quiero cantar, quiero adorar Quiero alabar a Jehová Grandes son sus hechos Quiero cantar, quiero adorar Quiero cantar, quiero adorar Quiero alabar a Jehová Quiero cantar, quiero adorar Quiero alabar a Jehová Grandes son sus hechos Voy a salir a alabar a Jehová Con un pandero Voy a danzar como David danzó Con el pueblo entero Quiero cantar, quiero adorar Quiero contar sus maravillas Quiero cantar, quiero adorar Quiero contar sus maravillas Quiero cantar de su poder Amén Quiero cantar, quiero adorar Quiero cantar, quiero adorar Quiero cantar, quiero adorar Gracias por ver el video.